Buenas noches, saludos cordiales, Televisión Municipal de Marcilli, acompañándoles en esta noche del lunes. Y ustedes dirán, ¿de qué hará el programa Chema esta noche? Bueno, pues yo voy a presumir de que tengo un entrevistado que lo acabo de coger ahora mismo en la calle, pero que voy a poner en esta entrevista todo el calor y el corazón porque yo les aseguro que esta entrevista, que esta conversación entre este amigo que yo no conozco y yo, va a ser realmente de verdad. Son las nueve y cuatro minutos de la noche. Estamos en directo. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Jesús Martínez Martínez. Mira en la cámara. Ahí estás. Igual lo habéis visto. La vida es tan dura que personas que nunca querrían estar en la mendicida tienen que hacerlo porque... ¿Por qué te has visto en esta situación? Hombre, pues la verdad es que te voy a decir una cosa. Es que... Pincha la otra. Es que he trabajado, tengo 22 años cotizado a la Seguridad Social y me han denegado una paga dos veces. El Estado. Y, por suerte o desgracia, tengo 54 años y me viven en esta situación, pues por eso a mí me ha dado eso. No. He trabajado 22 años. Tengo cotizado a la Seguridad Social 22 años y me han denegado dos veces la paga. ¿Has trabajado 22 años? Sí, tengo cotizado 22 años a la Seguridad Social. Qué dura es la vida, ¿verdad? La verdad es que sí, es dura. Y más de los que estamos en la calle. Porque la gente no se imagina, ¿eh? De verdad, la gente no se imagina lo que siente uno y lo que padece la calle. Eso de esta hora, por ejemplo, que yo me tengo que buscar un refugio para no pasar frío, ¿eh? Ya me lo buscaré esta noche como pueda. Llevo en un saquito que anoche, pasé mucho frío, mucho frío. Pero la gente cuando está comiendo bien en su casa y cuando está viendo la televisión tranquila, no se acuerdan de lo que hay en la calle. De eso no se acuerdan. Es duro, es duro. Y a veces cuando las televisiones hablan y dicen, bueno, pues hay cuatro millones en medio de parados, vosotros no contéis ni como parados ni como nada. Pero espera un momento que la sociedad no lo entiende o no quiere entenderlo. Este estado que tenemos, ¿eh? No sé si se habrá dado cuenta de una cosa. Que como yo, ahora mismo en España, porque yo estuve hace... Creo que no tengo estudios, pero mi cabeza funciona bastante bien. Creo que hay ahora mismo 300.000, como yo, en la calle tirado. 300.000. 300.000 mendigos. ¿Te ofende la palabra de mendigo? No, no me ofende. Yo me he visto bien y te voy a decir una cosa. Es malo que a él de cuando estén en una situación estable, bueno, es difícil. Pero lo malo es que tendrías muchos millones, como yo digo, y te volverías. Porque yo he conocido a mucha gente que ha tenido, hasta un abogado conocí de carrera, que me enseñó y todo eso y eso, y me dijo que estaba en la calle. Porque esto no se aprende en ningún sitio, ¿verdad? Y lo que más se enseña hoy en día, lo que más se enseña hoy en día, que siempre lo diré, es la calle. La calle es la que te enseña lo bueno y lo malo. Luego ya cada uno tiene que coger lo que quiera, o lo bueno o lo malo. Yo, por sueltos de gas, cojo lo bueno. Porque yo maldad no tengo. Te lo digo así, claro. A este buen amigo mío, que me lo acabo de encontrar en la calle, que posiblemente haya pasado por vuestras casas pidiendo... No sé si has pasado... No, no, por su casa no he pasado. Bueno, pues a veces cuando alguien llama a nuestra puerta a pedirnos una ayuda, no una limosna, sino una ayuda, porque... Porque realmente cuando uno no tiene dinero, no quedan más que dos soluciones, o pedir o robar. Qué verdad que... La verdad es esa. No crea la gente que... Porque cuando una persona pica a una puerta, se cree... Ese señor, lo que pasa es que hay mucha... En esta vida hay mucha... No sé cómo decirte... Tranquilo, tranquilo, corazón. Hay mucha hipocresía, mucha falsedad... Hay mucha hipocresía, hipocresiva y falsedad. O sea, se cree que una persona cuando pica a un timbre, se cree que es que para... Para emborracharse, o porque estemos en la calle, se cree que es para emborracharse o para... No sé, o para cualquier tontería. La verdad es que yo... Digo como aquel. Yo la palabra de borracho no me ha pillado. Por suerte, desgracia. Ni la droga tampoco me ha pillado. Por suerte. Por suerte, desgracia. Enséñale lo que no vamos a beber, porque yo le he dicho, ¿qué quieres tomar? Y estamos enseñándoles... Brindo por ti, con Coca-Cola, porque la suerte nos vaya un poquito mejor. Y vamos un poco a analizar. Porque, claro, qué bonita la televisión cuando salen los ricos. Qué bonita la televisión. Programas como... ¿Quién vive en esta casa de la sexta donde nos enseñan los chalés, las piscinas? Esas señoras maravillosas, con esos perfumes maravillosos, con esos coches maravillosos. La verdad es que le voy a decir una cosa. Háblame de tú. Háblame de tú, compañero. Te voy a decir... Háblame de tú, compañero. La verdad es que hay mucha hipogresía en esta vida por una cosa que te voy a decir. Porque yo normalmente me busco también la vida en la puerta de la iglesia. Y cuando veo a esta gente estirar como yo que hacen así con el cuello, que los tiran y te miran así un poco levantado, pues eso a mí no me gusta. Porque esos señores pueden caer el día de mañana en el pozo también. Que no escupan por arriba por si le puede caer. Es que, primero diría que está mal por... Primero, porque lo que tienen delante, tú eres una persona. Tú tienes sentimientos como cualquier otra persona. Sí, por supuesto. Te duelen las penas como a cualquier otra persona. Además, no bebes. Porque le voy a decir algo. Me duelen las penas por una cosa que te voy a decir. Hace cosa de una semana vi un accidente que, por cierto, tuve que sacarlo yo del coche porque yo normalmente camino entre 15 y 20 kilómetros todavía. Todos los días desde que sale el sol. Porque hago dedos, pero nadie te monta. Y yo ya renuncio. ¿Me entiendes? Y como hago, como renuncio, pues hoy me han dado así como 20 o 25 kilómetros. Porque era muchas vueltas. Bueno, un montón de vueltas. Y es lo que te iba a decir. Es igual. Se nos ha ido el santo al cielo. Lo que estábamos hablando es de... del accidente. Ah, del accidente. Sí, que es lo que yo... Que se nos ha ido el santo al cielo a mi compañero y a mí. Es lo que yo decía, que hace poco me tocó sacar un chaval de un coche ahí en la zona de fuera que venía andando. Y bueno, por suerte y desgracia no sé si fue adelantado o lo que sea. El accidente no lo vi. La verdad es que lo vi volcar el coche y tuve que sacarlo. Por eso digo que nosotros también los que estamos en la calle tenemos corazón como las demás personas. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que la gente se cree que es que nosotros porque estemos en la calle no tenemos corazón ni tenemos nada. Y tenemos sentimientos. Es que, vamos a ver, yo diría, si os fijáis bien en la cámara, yo diría que mi compañero y amigo es guapo. No, guapo yo no soy. Sí, 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 sí. Mirale a la cámara. Mira, no, a esta cámara, a esta de aquí. Tiene los ojos verdes, claros. Y ahora estoy envejecido porque la calle la ha tratado muy mal. La calle la ha tratado muy mal. Está moreno. Pero tú eres una persona... Y quisiera hacerme un poco porque ahora me gusta siempre la verdad es que me gusta y afeitado y me gusta... Ahora me he dejado la mevena porque no tengo dinero para cortarme el pelo. Porque a mí me ha gustado siempre ir con el pelo corto. Ahora me lo he dejado porque no tengo presupuesto. Porque si pillas, por ejemplo, X dinero es para comer. No me llega. O sea, si me dan un dinero es para comer. Si me corto el pelo no como. Que es que... Ese es el problema. Que es que mucha gente se lo cree. Bueno. Me lo han dicho varias veces. ¿Por qué no te cortas el pelo? Digo, oiga señora, si usted me da algún duro o eso es para comer. A ti te da un aire bohemio y estar guapo. Bueno, de bohemio. No, te lo digo de corazón. Sí, te da un aire bohemio y estar guapo. ¿Por qué vamos a pensar que solo los guapos y las guapas son los señores que tienen mucho dinero? Las personas que tienen para ir al cirujano plástico. porque aparte de la belleza exterior hay otra belleza interior y hay una dureza interior cuando alguien sin culpa de nada se ve tirado en la calle. ¿Dónde duermes por las noches? Yo ahora mismo pues duermo en la calle. En la calle. Ahora esta noche me tendré... Bueno, ya tengo algo preparado. Tengo ya... No, es igual, no pasa nada. Es que no vaya a ser que yo ya no me fío. No, no, sí, no diga dónde, sí, pero duérmese en la calle. Sí, duermo en la calle, la verdad es que duermo en la calle. Es que no te voy a decir nada porque... Sí, es igual, es igual, es igual, vale, vale, perfecto. ¿Tienes miedo en algún...? No, yo miedo, la verdad es que no tengo miedo. Pero en algún momento te has visto situaciones... Sí, sí, me he visto... Hace cosas de 10 días intentaron quemarme. Que fue en un cajero en Zaragoza. Estuve durmiendo en un cajero en Zaragoza y a esos de las 3 de la mañana tenía el saco medio quemado ya. Cuando sentí el calor de los pies, me dios, hostia, ¿qué pasa? Me estaban quemando ya, me estaban quemando. Me estaban quemando, vamos. Por el hecho de no tener nada en vez de ayudar. Porque tú eres una persona como los demás y tú tienes un alma y unos sentimientos como los demás y tú quieres tener una vida como la de los demás. La verdad, la verdad es que yo estoy todos los días, aunque estoy en la calle, estoy todos los días buscando trabajo. Todos los días. Yo he preguntado en 40.000 sitios. En 40.000 sitios he preguntado. Y hay una cosa que está muy clara. Mi dignidad, yo quiero trabajar como cada quisquio, como cada persona. Mi dignidad no da para 3 euros la hora. Como vengo ahora mismo de Casper, 3 euros y medio, vengo de la parte de Zaragoza, de buscar la cereza que va a empezar ahora y están pagando a 3 euros y medio la hora. Y mi dignidad como español no da para 3 euros y medio. Prefiero morir en una cuneta antes que por 3 euros y medio. Volvemos otra vez a ese mundo cruel donde cuanto más jodido estés, por decirlo de alguna forma y perdonar la expresión de jodido, más te voy a explotar. Ah, sí. En eso yo he llevado razón. En eso yo he llevado razón. Que mientras más... Eso yo me he pasado ya hace 3 años. En el mismo Casper ese me vieron jodido porque yo, que se crean que ahora conmigo se equivocaron. Se equivocaron. Porque yo le dije con estas palabras textuales le dije, mire señor, usted que plantó lo hace eso. Cuando me dijo el precio digo yo por 3 euros y medio no voy a trabajar. Porque me vieron con el bolso colgado y fueron por mí. Yo por 3 euros y medio cojo usted a los romanos, cojo usted a los moros, cojo usted a quien quiera. Pero mi sudón no se la va a llevar a usted por 3 euros y medio. Eso lo tengo claro como español. Es que, es que, claro, yo a veces les sorprendo a ustedes con entrevistas de este tipo que yo agradezco infinito porque me siento más compañero tuyo. Cada vez que veo una persona con una necesidad, yo pienso la cantidad de veces que derrochamos, tiramos, mal perdemos y nos quejamos la crisis, la no sé cuánto. Uno que tiene un BMW o dos coches en su casa no se puede quejar de la crisis, te puedes quejar tú. Eso está claro. Que ese señor que tiene dos BMW y dos, cuando eso no, no se va a coger de la crisis. No, porque o le ha venido o le ha venido la vida de cara o le ha venido robando. Eso lo tengo, siempre lo he tenido claro. Pero ese tema lo he tenido siempre claro. En España no he vivido muy bien, muy por encima de nuestras posibilidades, también es cierto. Luego la crisis desmanteló todo el sistema de vida y ahí es cuando ya empezaron los problemas. ¿Cuánto tiempo llevas? Así, en la calle. En la calle, en la calle, exactamente ahora llevo nueve años. ¿Nueve años? Nueve años. Desde el, nueve, diez, desde el 2000. Que me deis despedirse de la familia aparte de que tuve problemas con la familia pues me vino todo mal. Sí, sí, no, que cuando la mala... Se torció el carro, vamos, se torció el carro. Cuando la mala suerte... Cuando iba a levantar cabeza, bomba, otra vez. Así es la vida, a veces... Iba ya un poco a reanimarme, otra vez. Tuve una desgracia por mis padres, me fui a Andalucía, pues soy andaluz, murieron mis padres y otra vez me tuve que echar a la calle. O sea que, luego aparte de eso, suelo trabajar la reclación del olivo porque soy de Jaén, suelo hacer la reclación del olivo, pero este año, pues la reclación, por ejemplo, como ha llovido tanto por Andalucía, pues ha sido quince días y con quince días no te va a mantener todo un año. y con quince días